Vale, y... Vale. La única pista que tengo es el comprador. Descanse. Aunque nos conocemos, si sabemos que esa media hora se va a alargar. Venga, anda. Estoy cansando. Es que no tienes punto medio. O de repente no puedes dormir y vuelves. O se te alerga... Y de repente apareces a las dos horas en plan... ¡Halo! No hay mejor precio. Solo un Felipe. Quizá este tipo me lleve hasta el demonio. benos... Venga. Ah, menos del palo. ¿Qué pasa? Está mejor que te largues, o acabarás mal. Date la vuelta y disfruta del justo día. ¡Muévete! ¡No te muevo yo! ¡No te muevo yo! ¡No te muevo yo! ¡Tú verás! ¡Te esperaré! ¿Esto cuenta cómo subirse...? ¡No te muevo yo! ¡Gracias! Bien. Ahora me quiere usted dar el collar, ¿verdad? Sí. Ahora quiero darle el collar. Encio Capelli, supongo. Así que es usted el responsable del robo de sus propias joyas. Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, sí. Me he equivocado. Un momento. Se ha equivocado y en este momento está muy, muy cansado, ¿verdad? Sí, estoy muy, muy cansada. Y ahora va usted a hacer un trabajito para mí, ¿verdad? ¡Cielo santo! No puedo creerlo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Está en el calabozo por robar. ¡Qué interesante! No recuerdo ni un detalle. ¿Qué le pasa? Vayámonos de aquí. He movido algunos hilos y, como ha perdido la memoria, va a quedar libre sin cargos. ¡Es libre, gallinita! Ok. No recuerdo, gallinita. No recuerdo. ¡No recuerdo! No, 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 no Baja ¿De verdad no recuerda el motivo por el que ha terminado en el calabozo? Mi mente está en blanco, solo recuerdo un objeto plateado, el sonido de una campana y una presencia ¿Con qué un objeto plateado y una campana, eh? La verdad es que parece cansada Sí, estoy muy, muy cansada Y ahora va usted a hacer un trabajito para mí, ¿verdad? Ahora voy a hacer un trabajito para usted Por su culpa he perdido dinero, por tanto creo que es justo que llene mis arcas con donaciones de los buenos samaritanos de Londres Va a robar dinero para mí, ¿verdad? Sí, robaré dinero para usted No, 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 no sonido ¿Cómo te atreves? ¡Déjame! ¿Vale? ¿Qué pasa si suelen? ¡Suscríbete a los monstruos de este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Y cuando se entregue, va a bailar como una gallina en la comisaría. ¿Qué haces? Lo haré. Y lo mataré. Digo... Pero en vivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Quiero que se calle. ¿Sabe quién es el Dr. Eliotson? Nunca he oído ese nombre. No ha sido buena idea dedicarse a la hipnosis para delinquir. ¿Cómo se atreve? ¡Soy hipnotizador! Sí, sí. Bueno, eso se lo hizo al juez. No, 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 no. Hay algún tipo de escáfalo ahí. Lo tenía que meter vivo. Despierto. ¡Ah! Específicalo. Específicalo, hijo de puta. Yo miraré por ahí. Buscad los objetos valiosos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido ese ruido? Nadie debe acercarse al señor. ¿Qué ha sido ese ruido? No me has terminado de ver, hijo de puta. ¿No es así, joven? Sí, sí. Me he equivocado. No perdamos más tiempo. Un momento. No perdamos más tiempo. Gracias por ver el video.